¡Suscríbete al canal! ...mientras el hueso de las fuerzas de Al-Assad retrocede hacia el Palacio Presidencial. ¡Mando aquí Vázquez! ¡Jabalí en camino! ¡No nos perderemos esta fiesta! ¡Acción! ¡Mueve tu cura hasta la línea ahora mismo! ¡Mueve tu avión! ¡No te! ¡Bravo 6 hemos salido del apoyadero! ¡Gracias por la ayuda! ¡Contendremos el flanco izquierdo y exporcionaremos el fuego de apoyo! ¡Corpo! ¡Paraos! ¡Se vuelven por abajo! ¡Paraos! ¡Coge un RPG y elimina a esos helicópteros! ¡Contacto! ¡Personal enemigo! ¡Un condenado de los caídos! ¡No puede ser el fuego! ¡Aguéste de nuestra posición! ¡Alburín! ¡Es un arte de la ropa! ¡Vamos! Rostro, co志. Arriba. Artilleros, división de plantas, alta. Punto segundo piso. El objetivo de esta luna. Arriba. Solta dos plantas. Arriba. Artilleros, división de plantas, alta. Punto segundo piso. ¡Vamos! Objetivo, visión de la luna. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! Edificio de tres plantas, 11.30 abarco, nada de la segunda planta Objetivo fijado ¡Fuego! Edificio de tres plantas, 11.30 abarco, nada de la segunda planta Bravo 6, nos estamos moviendo Recibido Arriba Partido de edificio de tres plantas, 11.30, segundo piso Objetivo fijado ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! Artillero, edificio de tres plantas, 11.30, segundo piso Objetivo fijado ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Griggs, manténlos inmovilizados desde aquí. ¡Bravo! Retroceder y franqueadlos por la derecha. ¡Están retrocediendo! ¡Atentos! ¡Podría ser una trampa! ¡Viva! 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 ¡Neh, kiló! ¡Viva! 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 ¡Están entrando! ¡Esperad ahí! ¡Sube un tanque por el camino! Jabalí Bravo 6, T-72 detrás del edificio, vuestras 10 en punto. Podéis atacarlo, cambio. Recibido Bravo 6, lo tengo en thermal, cambiando manual. ¡Disparando! ¡Sí! ¡Hostia! ¿Ya has visto eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen disparo, Jabalí! Montones de secundarios. Ahora saquemos el culo de aquí. ¡Llegando! Recibido Bravo 6, así que hemos llegado ya. Bravo 6, el segundo pelotón se está moviendo para reunirse con vosotros cerca de su posición. ¿Cuál es su estado? Cambio. La mercancía de valor está intacta y en ruta. Estamos casi en la autopista 4 y pronto deberíamos tener contacto con el segundo pelotón. No amigos. No, pero la mercancía bastante. No. Responsible es El choque está avanzando para capturar a Al-Assad. Para eso hacen falta todos, así que suba a bordo, corto. Recibido. Marines, tenemos la posición de Al-Assad. Todos a bordo. ¡Nos vamos!